¿Qué habrá pasado, tío? ¡Eh! ¡Qué persona tengo! ¡Soy Luna! Bienvenidos a la de WeFabuCast Vamos a seguir esta historia tan emocionante Que creo que hoy tocan yoyas Tocan yoyas porque las personas se me convirtieron En monstruos raros El de blanco me sonaba un poco Este, este me suena de algo, no sé de qué ¿De qué cuento es este? Porque a mí no Es que me suena, tío, no sé de qué ¿Algún videojuego de miedo? No soy un cobarde Nada más soy yo, ¿no? Nada más tengo que ser yo ¡Dios mío! Estoy acá, tengo que prepararme ¡Jarrazo! ¡No, sueltame! Oye, estos dos contra uno es... ¡No! Dos contra uno... ¡Me cago en...! ¡Ilegal, eh! ¡Es ilegal! ¡Levántate! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Hostia! Me están haciendo mierda, eh ¿Me están? ¡Ah! ¡Me dan mal! ¡Toma! ¡Ele acabo! ¡Joder! ¡Pero vaya mierda! ¡Hostia! Le acabo de meter... Ha sido como... ¡Ay, pues te acaricio! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cojones! ¡Deja de tirarme cosas! ¡Aaah! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Ah, te he hecho una nariz! Creo que no tenía... ¡Ay! Estoy como un pescado, ¿no? ¡Madre mía! ¡Que voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Tú! ¡Leñador! ¡Cazador! ¡Haz algo, ¿no? ¡Tanto tiempo juntos! ¡En el mismo cuento! ¡Ayuda a mí! ¡Hala! ¡Va a mal! ¡Oh! ¡El gatito ha sacado las uñas! ¡Ten cuidado! ¡Me sale la vena rabiosa, eh! ¡Mira, mía! ¡Qué grave eso estoy! ¡Hostias! ¡Eso ya es una buena yo, ya! ¡Me has atacado tú primero! ¡Vajo! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ay, tía para allá! ¡Tía para allá, bicho! ¡Tía para allá! ¡Ah! Bueno, es un arañazo, no pasa nada ¡Otra arañazo! ¡Un palo por ahí! ¡Madre mía! ¡Lo estoy decorando bien! ¡Coño, que casi me mata! Lo siento, es que no me gusta ver sufrir ¿Monstruos? ¿Bichos? ¡Dios, qué tensión, tío! ¡Dame la botella! ¡Oh, tía! ¡Soy que algunos me pidieron que le arrancara el brazo! Pero no lo he hecho porque aunque me lo pidáis, no va conmigo, ¿sabes? No va conmigo a hacer más daño del que uno se merece. ¡Sí, que lo voy a pagar! ¡Es verdad! Le di dinero a Faith y me he quedado sin nada ¡No tengo nada! ¡No! Él ya empezó No es verdad No es verdad, ¿no? Alguien entra ¿Qué pasa aquí? ¿Quién eres? ¡Te tengo aquí, cabrón! ¡Tú me pegaste! ¡Hola! ¡Como sabes corriendo, te invito! ¿Para quién voy? Voy a ir a por este Leñadores, de momento, le dejo en paz ¡Cállate! ¡Que me pegaste una hostia! ¡Tú tienes algo que ver! Me fiaré un poco del leñador Me fiaré un poco Por lo que me dijo en el otro capítulo Que me ablandó un poco el corazoncito ¡Que no puedo ser tan buena, hostia! ¡No puedo! Porque luego Luego, pues No salen las cosas Bien A veces si eres malo Salen las cosas bien No sé por qué Pero no, hay que ser buenos Hay que ser buenos Caprichao ¿Quién te la pone por ahí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que este tío No me fío en nada ¿Qué ha pasado? Uy, ese es mi Mi edificio, ¿no? ¿Dónde vive él? Pero todo un poco raro Parece que lo estoy soñando Uy, esta es bestia Uy, ¿qué le ha pasado a ella? ¿No le habrá pasado algo? ¿Qué habrá pasado, tío? Coño, Blancanieves Hostia, tío, que fuerte Que fuerte, tío Que te saco las uñas Oh, oh, my A serial killer Oh, God And it's one of us Do you hold her On down here, bitch? The woodsman's still walking The streets We've got to put a lid on this If you can't manage it I'll find someone who can I found out where she's been staying I know she's here You must have seen her What are the two of you hiding? Thanks I'm not saying anything Doesn't matter Maybe you just want to punch someone Ahí había alguien con tetis Esto no me tengo que censurar, macho What did you do? Friend on friend At the end of the end Dios, ¿qué va a pasar aquí? ¿Por qué se pegan? ¿Este quién es? Espejismos Dios, se me está poniendo la piel de gallina Me encanta Chicos, empezamos el episodio 2 Vamos allá Que está muy emocionante todo Me cago en 10 Totals Games Presenta el episodio número 2 Espejismos Bueno, sí Esto me lo ha pasado En el principio de cada episodio, macho No me lo ha pasado de memoria Luego me puedes hacer un examen Uy, ¿qué es esto? Hostia, que yo yo Una pesadilla Ah, no, no, no La cabeza de Blancarieves, tío Pobrecillo, se ha traumatizado Uy, que escalofríe me ha pegado Uy, Dios mío Pobrecita Uy, me voy a escalofríe todo Mira, yo respondo ¿Pues cómo me voy a sentir? Mal Pues no lo parece ¿Y qué? ¿Qué me va a hacer? No lo parece ¿Qué está apuntando? ¿Qué? ¿Responde a eso? Maja ¿Qué es eso? Uy Es adivino Lo ha acertado antes de que le pasara, eh Tiene poderes psíquicos o algo ¿Qué pasa a esta tía? ¿Tiene poderes psíquicos o algo? Tiene poderes psíquicos o algo que pasa a esta tía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Señora? ¿Señora? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? No hay que matar a la nariz? ¿Por qué le han grabado a la nariz? Un poco raro si, llévate la foto porque si no se acuerdan de Naive en la foto dirán, uy y esto, no me acuerdo yo me encanta este juego o sea que lo he dicho muchas veces pero no puedo dejar de decirlo me encanta, me encanta, me encanta vaya coche que me lleva el carcás este no me va a contar nada escúntame chiste, no se gracias por rescate se me olvidó no me fío yo está trabajando para alguien todo el mundo es sospechoso me la sube de dar lo que me digas yo no me fío de nadie doy votos de confianza pero no me fío por ejemplo, doy un voto al cazador, pero no me fío es que era más maja pobrecita, siempre se van los buenos es que era tan triste Ay, cuñetas Pues me sabe mal ver a los de los cuentos así Ya estaba casada, tía, ya quería que me la... No te voy a dar la cara que pone, está como Si yo le quiero poner fin, pero no acaba Y siempre son las mujeres, eh Claro, vamos a hablar más débiles Uy, no te cargues el coche, hombre Encima que te saca de ahí Apartamentos de lujo, de Wall Dance Sótano ¿Este quién es? ¿Este es barba azul? A ver, ¿qué nos cuenta este? No se siente No se siente No se siente ¿Por qué te ríes? El que se está riendo, tío, que ganó de pegarle un puñetazo ¿Quién es tu jefe? Te voy a pegar ¡Vos por esto! Deja de reírte, tías ¿Qué? Se te ha quitado la sonrisa, eh Coopera y podrás irte No te voy a soltar No te voy a soltar la sonrisa, ¿no? No te voy a soltar la sonrisa, ¿no? No te voy a ayudar, pero no te voy a soltar Mi hermano y yo, tenemos una cosa sobre la cruz Nosotros hacemos nuestro trabajo y nos guardamos Nosotros nos guardamos Si no 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 te voy a soltar la sonrisa, no te voy a soltar la sonrisa No te voy a soltar la sonrisa No sepa que sigue sin creerlo Otra vez con lo mismo ¿Para encontrar su qué? Si, ahora trae la saliva Puedo quemar el dinero que llevabas encima, veas tú Calla un poco Apoyar dinero ¿Pon me lo quedo? Te hago una ría Vale, vale ¿Qué robo? ¿Me lo vas a decir sí o sí? ¿Qué manía, tío? A ver, vamos a coger la botella de whisky Golpear a Dee Vas a darle un trago A las tomas Bebe La José de un borracho Dice algo No, no, no A ver ya no la toques, ¿eh? A ver, vamos a cuidar ¿Qué? Hola Pero para, hombre La voy a pegar con este A ver, quieto No le vas a dar a poco porque no lo quiero Hago al macho Uy, quien ha venido Snow ¿Qué cojones? Madre, tío Hostia Hostia, tú Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿vale? ¿No puedo pasar esto? Parece que no Episodio 2 Espejismos Mira, lo quería parar aquí Pero he dicho, no, voy a ser demasiado mala Como lo apare aquí, porque me he quedado yo también Vamos a seguir 5 minutos más, ¿vale? Hostia, tío ¿Qué hace viva? Ya, ¿por qué estás enfadada? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hombre al menos ahora sonríe Parece que estaba muy cabreada Pero tío y esa cabeza de quien era Si era suya No, no entiendo nada Hay que cuidar Este tiempo no era ella No mujer ¿Por qué no te quedo muerta, hombre? Buena, que te den Ya, ya vas puto triste ¿Tan qué? ¿Están yo? Madre mía, tío Qué cara se me hubiera quedado Cuando he visto que era yo Bueno, no, chicos Ahora sí que lo voy a dejar aquí Visto, ya sabemos un poco lo que ha pasado Que era una chica que se parecía a ella Y nada Nos encontramos a sospechosos ya, leñe No, 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 no veis este vídeo Dale un like si os gusta esta serie Y esta super chachi historia Que de chachi tiene A ver, está guay Pero hay cosas que matan Y no está guay eso Y no sé No veis este vídeo, no, no veis este vídeo, no, ticos ¡Gracias!